Hola que pagineros, la verdad no tengo muchas ganas de hablar el día de hoy, porque en el último video que hice, solo tuve 63 visitas, y eso es una mierda para un personaje como yo. Así que antes de que me corran quiero decirles que me enervan los pinches trabajadores de gobierno que a veces son burocratas mal pagados y se sienten muy chingones. Tan chingones que se atreven a ocupar espacios que están dedicados para gente especial. Y si no me cree, vea esta imagen. Es para emputarse que apenas va llegando un nuevo gobierno municipal y no les digan que lo más importante es el respeto a los que viven en Tepic. A esos trabajadores que se sienten influyentes les falta cultura, educación y si es necesario unos chingadazos para que aprendan que las minorías también son importantes. Pues que culero que si una persona en silla de ruedas se anima a visitar el centro tiene que pasar por muchas dificultades a causa de los malos gobiernos, que solo piensan en llevarse el poco dinero que hay en el ayuntamiento a sus bolsillos. Espero que el nuevo presidente de Tepic a quien le dicen el toro, ponga orden en sus empleados y no sigan estas clases de mamadas que nos hacen sentir que no les importamos. Y no mamar con el pinche huracán Jova, que no dejó que se secaran mis prendas íntimas, a ver si no llega más fuerte. Bueno, me despido esperando que este video supere al menos las 100 visitas. Adiós culeros. No se les olvide que los tengo en la mira.